Tiempo para la Cámara de los Balones, José Guerrero Yuyu, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de algunas cosas especiales porque... Bueno, la Liga ya saben ustedes cómo ha quedado tal, pero hay... ...expectación, Florencio, porque un entrenador ha vuelto a ir a la venta, que es el de Valencia. Sí, señor. Sí, un entrenador, Nuno, Nuno Espíritu Santo, que luego... Y el apellido lo ha salvado, el hombre. ...ha ido allí a recibir los bisés más afín porque dicen las malas lenguas que el hombre había dimitido por la mañana. Eso dicen, ¿no? Y que luego hubo partido por la tarde y que luego, ya después de la derrota ante Sevilla, pues lógicamente se confirmó. Bueno, pero las malas, malas lenguas dicen que una vez que perdió, le dijeron, di esto porque te vas a la venta de todas formas. Ah, bueno, bueno, sí, lo mismo es que lo mismo da. Pero tenemos que hablar de una cosa interesantísima porque la Cámara de los Balones, como saben ustedes, siempre está basada en hechos reales. Si es que sabes que Bale se ha lesionado mucho en las últimas semanas, pues se ha dado una explicación un tanto peculiar de a qué obedecían esas lesiones musculares. Resulta que dice Bale que se lesiona mucho por conducir coches deportivos de alta gama. Dice que al ser los coches tan estrechos y tan... las posturas tan raras, pues le afecta la musculatura y que ha tenido lesiones de importancia por conducir Lamborghini, concretamente. Cosa que ni tú ni yo sufriremos esa lesión en muchos años. Dios nos libre, pero el problema es ese, claro, que se ha lesionado el hombre bastante y, bueno, pues nos hemos tenido que ir hasta Inglaterra para hablar porque, claro, cuando se conducen los coches hay que tener... La senda, los Lamborghini, Jimmy, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estás en Londres, ¿no? En Londres y aprovecho para mandarle un saludo muy, 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 muy fuerte a Valentín y a su hijo Gonzalo, a esos pedazos de músico, uno en la orquesta marroca y otro en la joven orquesta marroca. Me alegro muchísimo de escucharte, aunque sea a la distancia, Valentín, y un poco fuerte para Gonzalo que es un monstruo. Bueno, ojo, Bale estaba suscrito a un club que vale, creo que son 40 o 50 mil euros al año, ¿eh? Para poder, lógicamente, luego probar estos coches, o sea, que es un club que tú o yo un día te dejan un Lamborghini, otro día te dejan un tal. Eso vale de 30 o 40 mil euros al año. ¿Y tú en qué concesionario estás? Yo me he venido aquí a Londres, concretamente al concesionario de alta gama Ubricart, que es el concesionario del grupo Taco Auto, cuyo nombre ya indica que son coches para gente con la de Ubri, que hasta los bordes, ¿no? De ahí Ubricart. Ubricart, y gente de gran categoría y que está en taco, ¿no? Y por tanto no tiene problema ninguno y mira los coches prácticamente sin preguntar lo que cuesta, ¿no? Claro, pues, bueno, hemos querido indagar acerca de si esto... Indagar es otro concesionario. Indagar es otro concesionario, ¿no? De Indianapolis. Hemos querido saber si esto de los coches realmente lesiona a los futbolistas, Pedro, porque ya digo, los coches, los Lamborghini, que dice Bale que la musculatura y tal sufre dentro de un Lamborghini y ha tenido el hombre que ha cambiado de coche. Pedro es padre descapotable, ¿me entiendes? Sí, sí. Y tú mira a leer Melonga, Pedro. De toda la vida. Y tiene que ser descapotable por cojones, ¿no? A ver, Carlos Orubes, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Cómo estás ahí? Buenas tardes. Bueno, oye, ¿te ha sorprendido esto de que digas Bale que se lesiona mucho por conducir un Lamborghini? No me sorprende porque esa noticia de que uno se lesiona por el coche que tenga no es ninguna tontería. No, no es ninguna tontería, ¿no? ¿Tú qué coche tienes? Yo tengo un 4L. Un 4L. Matriculado en Sevilla. Sí. Pero es tan antiguo que la matrícula es H-I. Ajá. De cuando Sevilla se llamaba Ispaliz. Ajá. Mira, en el coche, ¿no? ¿Y este coche te ha causado a ti lesiones? Me ha causado a mí varias lesiones importantes que me han dado secuelas, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo te has lesionado con ese coche? Porque Bale dice que sufren sobre todo los músculos, las posturas, el agarrotamiento. Te cuento, te cuento. ¿A ti el 4L qué lesiones te has dado? Pues mira, como el coche tiene el cambio en el serpicadero. Sí. Con la barra esa que se jalaba y se empujaba, pues... Un día estaba la barra suelta. Y cuando jalé de ella para meter segunda en una cuesta, pues... Se sortó la barra para afuera y me di con la bola en una costilla. Y me dejó el pecho tan morado que a los dos meses salí de Nazareno a la de Seomo y no me hizo falta la túnica. Ajá. Salí sin camiseta y no se dio cuenta nadie hasta la carrera. Hasta la carrera oficial. Ajá. ¿Y esta es la única lesión que has tenido? No, eso es lo más suave que me ha pasado con el 4L. Ajá. ¿Qué te ha pasado? Otro día me lesioné una pierna porque me iba fumando un ducado y... Al apagarlo en el cenicero no me di cuenta que... Que el cenicero había perdido el fondo, al coger un vacío y me apagué el ducado en la rodilla. Ajá. Que se me puso como el pescuezo del pali. Ajá. 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 Fíjate cómo sería la quemadura que mi mujer me preparaba. Ajá, el aloe vera era una hormigonera que tengo en el albín. También está con una espátula de la monía, ¿no? La espalda también la tengo lesionada por culpa del coche. Otra cosa, por... Por la alfombrita de bolita de respaldar. Ajá. Que como se rompió la costura de las bolas, pues... Cabe... Cabe que me vao y llevo 4 o 15 bolas a pegar la espalda. Ajá. Y parezco un cartón de bingo. Claro. Ajá. Y ya con la consiguiente carga por el barrio, ¿no? Claro, y el 4L, pues, también me provocó una lesión en... En la casa izquierda del Cieso, porque... Ajá, ajá. Viniendo yo de Chardía en la Barrosa... Sí. Que se llevó el coche todos los días. Ajá. Ajá. Un domingo de agosto, vos... Me fui a cambiar bañado dentro del coche. Sí, estaba el escállate calentito, ¿no? Al sentarme no noté nada porque lo tenía mojado. Claro. Pero al quitarmelo para ponerme el seco, vos... Me senté en el Sky, ardiendo. Y se me quedó el pellejo de la casa izquierda pegado al Sky. Claro. Es que me ha dado buitón. Se quedó todo el pellejo de la casa izquierda pegado al Sky, claro. Eso es ya levantarme, vos, de medio culo en el coche. Claro, perdiste pellejo ahí tela, ¿no? Tela. De eso vamos a una bicha. Cabían unos matorales mudando el pellejo, vos, me miró de reo y me dijo... Hay que ser bruto para mudar pelleos. Claro, o sea que fue una quemadura gorda, ¿no? No, no sé cómo será la quemadura en la casa del culo que me llevé seis meses cagando de lado. Apoyadito en la otra casa. Claro. Que salían, que salían los oruños que parecían tronco de esto, de las películas de Convoy, que se van a los ríos. Claro. Así que estoy de acuerdo con Baila, 100%. Claro, pues hay que tener cuidado con los coches que tenemos. Según tus coches, según tus lesiones. Claro, a ver, tenemos ahí a Rafael Chulón en ese concesionario. Rafael, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Perry? ¿Qué pasa? Ahí estás en el concesionario inglés, ¿no? Aquí en el concesionario anglosajón, trabajando en las marcas del glamour, Perry, para la gente del color. Hablando con el dueño, ¿no? Hablando con la propiedad de la alta gama, puesto que ya Bail va a dejar el Lamborghini. Y me voy a trabajar la cesión en modo renting, sin derecho a abono mensual, libre de coleto. Perry, modo valvolines. Ajá, o sea que el Lamborghini que deja Baila, que te lo deja a ti el dueño, ¿no? Yo lo paseo, cuando vaya a Radio McQueen desde el Juliánón, la gente muerde Lamborghini no gordo. Oye, ¿a ti te gustan los coches deportivos o es verdad que son incómodos? Bueno, lo que dice el galés de ese Cardiff OE es cierto, ¿no? El bolidaje deportivo es altamente chulón de carrocería, es de aerodinámica para el roneo, pero es muy nocivo para el posturaje corporal, Breda. Claro. Y esto fomenta la posterior visita a Don Galeno con afectación del ligamento tello, que es el que va de la nutria al cuello. Ajá, o sea que son coches incómodos y traicioneros para ti, ¿no? Bugas traicioneros, Perry, como el mono de Gibraltar, muerde. Y más incómodos que entrar en el inodoro Rodríguez López a liberar a Willy sin pestillo, Breda, ¿eh? La verdad es que eso es incómodo, y luego para una persona quizás, pero ya para pareja y eso es más complicado, ¿no? Hombre, ya no quiero ni hablar de que es imposible trajinarse a una coqui en el tapiceo trasero, ¿eh? Claro. Ahí no hay lugar para el Skyfall con posterior gusano loco y látigo Bartolo, ni espacio para el cambio en la condomina. Claro, claro, claro. Así que este chulón que está hablando contigo muerde, veterano ya de guerra de Vietnam, se trabaja el teutón del Estrelluno con gran domótica en el descapotaje. Y ahí no falla, Perry. Y estás ahí con tus amigos del motor, ¿no? Todos los periodistas del motor vienen el asfalto calentón, la enana alquitranada, Don Peralto, la coqui de la curva, Sátira, la palanca de cambio humana, la varita del aceite, el pistón loco, el perrillo del salpicadero, Don Ambipur, San Cristóbal y la mujer peaje. Bueno, pues Rafael Chulón que no nos recomienda estos coches y tenemos ahí a José Enrique Díaz que estaba escuchando atentamente, pero claro, esto le preocupa. José Enrique, ¿qué tal? Sí, lo que tenemos, ¿no? Claro, usted tiene que tener cuidado porque tenemos ahí el partido de Navidad y los futbolistas son muy dados con estos bólidos, ¿eh? Este tema de la capacidad de los coches y correspondientes problemas que pueden acaecer me tiene con las carnes abiertas, ¿no? Porque ese buena tinta que hay jugadores andaluces como Sergio Ramos o Antonio Reyes, Jesús James, entre otros, usan coches deportivos y temo lesiones de última hora y que se puedan ir al traste todo el trabajo de un año, ¿no? Ajá, tú les has prohibido que cojan estos coches, ¿no? Y habéis llegado incluso a un acuerdo con una casa, ¿no? Sí, les he mandado un escrito a este mismo mañana prohibiéndoles rotundamente que usen de aquí a final de año ese tipo de coches y hemos llegado a un acuerdo con la SEAT para que les cedan SEAT Marbella, SEAT Málaga, SEAT Córdoba y ocasionalmente un Foro Granada, que también la casa Foro lo va a hacer. Unos vehículos con el visto bueno de Eduardo Herrera y que a buen seguro no nos van a dar ningún tipo de problema de aquí al partido. Bueno, pues esperemos que no haya lesión en ese partido. Esperemos que no. Será ante Bután, ¿no, José Enrique? Sí, parece que sí. Si no es tuve la cena de última hora... Parece que sí. ¿Bután Vista de Naranja? ¿Bután Vista de Naranja, sí? Exactamente. Sí, sí. Entrenan con una... Con una bombona. Bueno, tenemos ahí conexión con Vicente Mazafín, que ha ido a la venta del NAP, ¿no? A recibir al entrador de Valencia. Vicente. ¿Qué pasa? Ya por fin, ¿no? Ya por fin, por fin aquí en la venta del NAP, para recibir al Nú Espíritu San, que gracias a ti ha presentado su dimisión, ¿eh? Eso es lo que han dicho, las malas lenguas, ¿eh? Están en Falán, que vi que antes ni que decí que él quiere de mí, pero que va, que va. En verdad estaba ya hasta los collons del Nú Bella, Nú Bella, Nú Bella. Ya, y claro, entonces el Nú pues ha tenido que cogerlas de Villadier y se ha quitado en mes. Pero vamos, que bienvenirse, porque con el Nú íbamos a ir al cará. En esta temporada nos han mandado ya para la venta del NAP, en la Champs, en la Libams, como un mojo. Y claro, pues ahora el que ven, pues creo que lo puede hacer mejor. Y ahora quién puede venir? Si lo hace pez, para pegarle con una alparga en toda la voz, al que ven. ¿Quién puede venir, Florencio? ¿Tú tienes idea de quién puede venir? Hay que llamar a los compañeros de Valencia. De Valencia, ¿no? No, ahora se ha quedado con el equipo, ahora se ha quedado Phil Ney y Bo, los dos. ¿Bo quién? Bo, el futbolista de Valencia, siquiera defen. Bo, y Phil Ney, el del Manchester United. Phil Ney y el Bo, que están ahora haciendo una pared, y permanece, mientras están, van a llevar ellos las riens del Valencia, ¿eh? Porque entradores como Chaparro, Caparro, ¿te gustaría parar al Valencia? ¿Quién? Chaparro, Caparro, no, Chaparro, Caparro, bien que sean del gust de la gente che, ¿no? Bueno, esperemos que venga uno de primer fi, para que meta el Valencia en la champs, y para que hagamos una buena situación, si nos podemos clasificar todavía para Octavs, mi, pero si no, pues en la Euroli, ¿no? Bueno, pues Vicent, que haya suerte con este... Que le venga el Nú Espíritu Sant, ¿eh? Sí, señor. Que le vaya andando, ¿eh? Nú Espíritu Sant, hasta nun. Está contento, Vicent Mazafín, con el entrenador del Valencia en la venta. Bueno, pues tenemos Copa del Rey esta semana, y tenemos cosas interesantes, porque tenemos esa visita del Real Madrid a Carranza, ¿eh? Así que... Eso, el miércoles. El miércoles, a las 10 de la noche. Así que, ya iremos contando.